Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero.